Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Un aplauso a Cristo, gloria a Dios, no hay nadie como el Señor Jesús. Padre Santo, Señor, así te presentamos estas ofrendas que estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor. Todos los que pudieron y los que no pudieron también, Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, y que sean bien recibidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te las presentamos. Amén. Así en esa bendición puede tomar su lugar. También el papá del hermano Pedrito pasó con el Señor el lunes, pero él me contó un sueño el lunes. El hermano Pedro Vázquez me contó un sueño el lunes. Y eso tiene que ver con lo que pasó con Marvin, con el hermano de Marvin, porque si tiene que ver, ya el Señor estaba sobreavisando lo que iba a suceder. Y pues no queda otra que orar por fortaleza para cada uno de ellos. Vamos en esta noche a aprovechar bien el tiempo, porque ya se está haciendo un poco tarde y lo hemos aprovechado alabando a Dios, adorando a Dios. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de Jesús, como el último canto de adoración, que el más importante es Jesús. Y de él vamos a estar hablando en esta hora, en esta noche. Los que se recuerdan, el miércoles pasado estuvimos hablando también de Jesús, de los mensajes que él trajo, el sermón del monte. Y también allá en la playa, cuando fue a una barca, se subió a una barca y empezó a predicarle a las multitudes. Estuvimos hablando un poco por encima del libro de Mateo. Ahora vamos a estar hablando también de Jesús. Pero ahora vamos a estar hablando de Jesús, que visitó algunas casas. Y vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? El título que yo le puse aquí, Algunas casas que Jesús visitó. Ese es el título. Algunas casas que Jesús visitó, que están en la Biblia, en las Escrituras registradas. En algunas visitas que él hizo, lo atendieron a él. En otras visitas que él hizo, él atendió a otras personas con sanidades, con milagros. Vamos a estar viendo esas escenas que sucedieron y nos vamos a gozar. Vamos a hacer una oración y así que el Señor nos guíe. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque nos has traído en esta noche a este lugar, porque tú nos vas a hablar, Padre. Y ponemos oídos, Señor, que nuestro espíritu esté atento a tu palabra para poder recibir lo que tú quieres traernos y así poder salir edificados, transformados, bendecidos de este lugar a nuestros hogares al final del servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Primeramente vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, del 29 al 34. Ahí es cuando Jesús fue a visitar a Pedro y allí donde en la casa de Pedro estaba la suegra de Pedro y fue sanada. Del 29 al 34, vamos a leer. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vemos aquí esta visita, primer visita que Jesús hace aquí en lo que es esta enseñanza. Ya había consolidado a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés, los primeros discípulos. Y Juan visitó a Pedro en su casa y resulta que en su casa de Pedro estaba su suegra y estaba enferma en cama. Tenía fiebre y Jesús la sanó al instante y después de que la sanó, ella le sirvió. Pero no paró allí esa visita. Estando Jesús allí en la casa de Pedro, después de que sanó a la suegra, ya cuando se hizo tarde, dice el versículo 32, Cuando llegó la noche luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús con autoridad, cuando los demonios querían hablar, él los dejaba callados, no los dejaba que hablara. Porque Jesús tiene autoridad aún sobre los demonios. De modo que cuando los demonios querían hablar acerca de Jesús, porque sabían que era Jesús el Hijo de Dios, Él, para que no lo descubrieran antes de tiempo, porque él todavía tenía que seguir predicando y dejarles de saber quién era Él, el Hijo de Dios. No quería que los demonios lo anduvieran promoviendo, porque Él sabía cómo se iba a promover sin que los demonios anduvieran promoviéndolo. Acuérdense que también en una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando allá en Éfeso y de repente una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que le servía a unos magos que hacían magia y todo lo que en ese tiempo, lo que es esa rama de magia y todo eso, adivinos. Ella tenía sus jefes y cuando vio a Pablo y creo que era Silas, dijo, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos a ellos. Era cierto lo que la muchacha decía, pero eran los demonios hablando. Y dice que duró días, dando voces tras de ellos, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Y en una ocasión, en una de esas, el apóstol Pablo se volteó y reprendió el espíritu de adivinación y quedó libre. Porque nosotros no tenemos que dejar que los demonios anden promoviéndonos. Los demonios no tienen autoridad sobre nosotros. Y aquí Jesús también, antes de que lo promovieran los demonios, él los dejaba callados, porque lo conocían, dice, y no los dejaba hablar. Así es que esa es la autoridad que Jesús tiene y la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros también. A mí me ha tocado reprender demonios. Y lo que yo les digo, si les digo cállate, se callan. Porque Dios nos ha dado la autoridad. Jesús nos dio la autoridad, después de que pagó el precio en la cruz, ahora nos dio la autoridad, autoridad también de reprender demonios. Y se tienen que sujetar, porque es la palabra de Dios, no la de nosotros. Y vemos que fue y sanó la suegra de Pedro y estuvo allí hasta que anocheció. Y dice que, por eso dice que cuando llegó la noche, le trajeron los endemonios. Eso quiere decir que duró allí varias horas, allí en la casa de Pedro, después de que sanó a su suegra, porque dice que después su suegra le servía. Les imagino que los atendió, les dio de comer. Y después le trajeron toda esta gente que estaba necesitada a la casa de Pedro. Así es que esto sucedió en la casa de Pedro. En esta ocasión que Jesús fue a visitarlo, encontró una enferma y la sanó, y sanó a muchos. Cuando Jesús iba a una casa, no iba a perder el tiempo. No iba a contar chistes, no iba a contar bromas. Él iba a un asunto especial. A veces tenía que, había un enfermo, como en este caso. Pero también había veces que él iba y visitaba y lo atendían. Simplemente quería pasar un buen tiempo con sus amigos, como sucedió más adelante. Vamos a estar viendo cuando llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. A veces solamente lo atendían a él. Pero en esas escenas vemos algo muy importante que sucedía y lo vamos a estar viendo en las escrituras. Si vamos a capítulo 5 de ese mismo libro de Marcos, del 38 al 43, ahí también fue a visitar a alguien. Iba de camino y de repente le dijeron que, dice que un hombre importante que se llamaba Jairo, que era jefe de las sinagogas, resulta que su hija estaba enferma. Entonces, le pidió que fuera a sanarla, porque era una niña de 12 años y estaba agonizando, dijo allí. Cuando fue a decirle que su hija estaba enferma y estaba agonizando. Y en el camino, sabemos que mientras iba a la casa de Jairo, una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, dijo, si yo tan siquiera tocar el manto de Jesús, seré sana. En ese caminar, mientras iba a la casa de Jairo, sucedió ese milagro también de esa mujer, del flujo de sangre, que no vamos a ir a la, porque no está en lo que es el tema. Pero en el camino, sanó a una mujer, solamente porque la mujer tenía fe de que dijo, si tan siquiera tocara el manto, el borde de su manto, seré sana. Y cuando dijo, alguien me tocó, le dijeron, señor, si toda la multitud te aprieta, ¿cómo dices que alguien me tocó? Dice, porque yo siento que virtud salió de mí. En otras palabras, ese toque es un toque especial, porque esta mujer tenía fe. Digo, si tan solo tocara su borde, seré sanada. Y dice que al instante, sanó de ese flujo que tenía. Pero ya más adelante, cuando llegó a, ya a la casa de Jairo, pues ya la niña había muerto. Ya le vinieron, cuando ya iba llegando a la casa, vinieron los criados de este Jairo, y ya le dijeron, ya no molestes al maestro, ya la niña murió. Pero Jesucristo dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Vamos a leer del 38 al 43. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña, tomándola, tomando la mano de la niña, le dijo, talita kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vemos aquí este otro milagro, yendo de camino, una mujer es sanada. Y ya cuando llegó a la casa de Jairo, a ver a la niña, ya estaba muerta. Pero dijo Jesucristo, ella no está muerta, solo duerme. Pero en realidad, literalmente, ya no tenía vida. Pero sabemos que Jesucristo es la vida. De tal manera que la tomó de la mano, y la entregó viva, a sus padres. Vemos ese milagro grandioso, que está registrado, de esa ocasión cuando Jesucristo fue a visitar a Jairo, a su casa. Milagros extraordinarios, que Jesús hacía, cuando llegaba a una casa. Cuando llegaba, a donde lo invitaban. Porque él no iba a perder el tiempo. Él siempre estaba ocupado, y él siempre hacía milagros. Él siempre hacía cosas milagrosas, sanidades. Y vemos que, en esta ocasión, sanó a una jovencita, de 12 años solamente. Si vamos a Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, ahí vemos que visitó también a otra persona. Lucas 19, voy a estar viendo aquí en la Biblia para, como todo está aquí en los evangelios, del 1 al 10. Aquí fue a visitar a Saqueo. Es la historia de Saqueo, como muchos la conocen. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos ricos y ricos, y era rico, perdón, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vemos a este hombre que era jefe de los publicanos, era de los que recaudan, ¿cómo se llama?, impuestos del gobierno. Y era jefe de ellos, pero estaba chaparrito, y él oyó que venía Jesús. Y como estaba chaparrito, parece que la multitud no lo dejaba ver, porque él tenía curiosidad de conocer a Jesús. Él solamente oía de su fama, de todo lo que hacía, milagros, señales, sanidades, y él quería conocerlo. Pero yo, como Jesús conoce los corazones, Jesús conoce los pensamientos, se dio cuenta, ya Jesucristo lo conocía antes de que él lo conociera a Jesús. Y eso es lo maravilloso, que ya Dios nos conoce a nosotros, desde antes de que naciéramos, dice que antes de que, ya cuando nos engendró, fuimos engendrados en el vientre, ya el Señor nos conocía. Y ya él sabía quién era saqueo. Ya conocía su nombre, ya sabía que era uno chaparrito, y que estaba arriba de un árbol. Porque a causa de la multitud, y como era chaparro, tuvo que irse a un árbol para poderlo ver, cuando pasara. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí saqueo solamente quería verlo. Él no había pensado invitar a Jesús a su casa, pero Jesús se invitó solo, porque había una misión que cumplir allí en casa de saqueo. Allí necesitaba saqueo ser salvo. Y Jesús quiso ir a visitarlo para que allí en su casa pudiera recibir la salvación. Porque Jesús es el que da salvación. Y ya entonces, el 6 dice, entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínese, él solamente quería verlo. Él no se imaginaba que él lo iba a visitar. Porque Jesús era bien popular y es como hoy en día que él me imagino que lo miraba como alguien bien famoso, como los que adoran a los artistas, a los cantantes y quisieran solamente verlos. Y los cantantes hacen sus conciertos y dicen, voy a pagar mi boleto solamente para ver a este cantante o a esta cantante o a este grupo. Y no les importa pagar lo que cobren porque quieren estar cerca de esa persona o de ese grupo y quieren verlo. Y quieren sacarse una foto o quieren tan siquiera un autógrafo. Pues así estaba saqueo. Dice, yo quiero conocer a ese famoso Jesús. Quiero tan siquiera verlo como es. Pero la sorpresa más grande fue que Jesús dijo, yo voy a ir a tu casa. Yo creo que ningún artista le dice a un fanático, a un, como se llama, un fan, ¿verdad? Sabes que yo voy a ir a tu casa porque me caes bien. Nadie. Simplemente un autógrafo y ya se hace una foto, se sacan y ya. Pero aquí Jesús dijo, yo voy a ir a tu casa. Desciendes del árbol porque te voy a ir a visitar. Imagínense que, que grande gozo. Dice que se bajó gozoso. Dice, al ver esto, dice, 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 él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dijo, no solamente lo vi, sino que voy a estar conmigo en mi casa. Imagínense, qué gozo le dio a saqueo porque él no se esperaba esa respuesta de Jesús. Pero ya Jesús sabía que iba a recibir la salvación cuando lo recibiera en casa. Entonces el 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, que allí después se echó de enemigo saqueo y a Jesucristo se echó de enemigo a todo el pueblo que iba con él. Porque supuestamente Jesús estaba representando a Dios aquí en la tierra y supuestamente los religiosos no se juntaban con los pecadores. Los fariseos eran bien religiosos y ellos decían que se contaminaban si se juntaban con un pecador. Y ven aquí a Jesús haciendo milagros, haciendo señales, predicando el evangelio y ven que se sienta a comer con un publicano que supuestamente era un pecador. Entonces la multitud, los discípulos de Jesús que lo seguían dijeron, ¿quién es este que se sienta a comer con los pecadores? Dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El 8 dice, Aquí recibió este saqueo la salvación. Porque acuérdese que en una ocasión un joven rico mientras Jesucristo iba con sus discípulos se le acercó y le dijo, Maestro dice, ¿qué haré para poder heredar la vida eterna? Dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, dice, desde mi juventud. Y ahí dice Jesucristo, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿has hecho esto? ¿No has hecho lo otro? ¿Has guardado? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? ¿Has los mandamientos? Algunos, le menciono a algunos, sí, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Dice Jesucristo, que vendas todo lo que tienes, todas las propiedades y todos tus bienes, véndelos y dáselo a los pobres. Y dice que el rico se fue triste porque tenía muchas posiciones, queriendo decir que este rico no se quiso despojar de lo que tenía para recibir la salvación, porque dice que tenía muchas cosas, muchas propiedades, muchas posiciones y prefirió tener las posiciones y no recibió la salvación. No fue salvo, dice que se fue triste porque no se quiso despojar de lo que Jesucristo le dijo, despojate de todo eso y sígueme y vas a tener herencia en los cielos y no quiso porque todas las posiciones que tenía lo ataron, lo tenían atado. Pero aquí vemos a Saqueo dispuesto a dar todo lo que tenía si aún si debía a alguien le podía dar cuatro veces lo que le debía. ¿Por qué? Porque recibió la salvación. Ha de haber dicho Saqueo, ¿para qué me sirve ser tan rico si como quiera no he tenido gozo, no he tenido paz? Lo que he conseguido, esto no me ha dado el gozo, no me ha dado la paz que yo necesito como el mensaje del domingo. Y se puso a pensar, ahora tengo gozo, tengo paz, tengo lo que yo necesito, ¿para qué tener tanta fortuna? Eso es lo que deberían de pensar los ricos, que cuando se mueran nada de lo que tienen se van a llevar. En cambio, cuando los que aceptamos a Jesucristo recibimos la salvación y lo tenemos todo, porque Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe aquí y de lo que no, de lo que ni siquiera alcanzamos a ver. Dios es dueño de lo terrenal y de lo espiritual, Él es dueño de todo el universo y si nosotros somos salvos, lo tenemos todo porque somos sus hijos y lo que es del Padre es de los hijos. Y aquí Saqueo dijo, si a alguien le debo cuatro veces le voy a dar la cantidad de lo que yo le deba. El 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí encontró la salvación Saqueo. ¿Por qué? Porque no puso la mirada en lo que tenía, no puso la mirada en las posiciones, en el dinero, sino dijo, encontré a Jesús y con Jesús lo tengo todo. Si así pensaran todos los hombres y todas las mujeres, hermano, todos seríamos salvos porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero apenas uno se hace de cualquier cosita y ya dejan a Cristo. Apenas te haces de un carro, de una casa, de mil pesos y ya crees que lo tienes todo. El día de mañana ya no tenemos nada, hermano, pero con Cristo lo tenemos todo. Así es que lo más importante es tener a Jesucristo, tener la salvación. Lo demás viene por añadidura. Así es que estamos en un buen camino porque el Señor es nuestro ayudador. Lo que nos falte Dios no lo va a dar. No tenemos por qué preocuparnos por cosas. Pero los que tienen avaricia, codicia, los que codician muchas cosas, dice que estos en realidad ese es su Dios. Lo que codician, lo que tienen, lo que adoran. El único que merece adoración, alabanza, gloria y honra es Jesucristo. Él es el único y ante Él se va a doblar toda rodilla algún día. Capítulo 10 del libro de Lucas también. Vamos a ir aquí donde Jesucristo va a visitar a alguien también aquí, a otra persona del 38 al 42. Aquí es otra visita que Jesucristo que Jesucristo hizo. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa, en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. el 41. El 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. El 41. Ahora sí. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas en el 42. Pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena, la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos aquí esta visita, ¿verdad? Eran tres hermanos, eran dos hermanas y un hermano, Lázaro, Marta y María. Y Jesucristo los fue a visitar. Aquí no sucedió ningún milagro, aquí no nadie tenía que ser sanado, sino que él simplemente pasó a visitarlos porque eran sus amigos, porque Jesucristo tenía amigos. Acuérdense que esta visita que él hizo era de unos amigos que no eran sus discípulos. Él andaba con sus discípulos para donde quiera que él iba, iba con sus discípulos, pero él tenía ciertos amigos como en este caso, donde él podía decir, vamos a visitar a Lázaro y a María y a Marta y me imagino que pues lo atendían porque dice que cuando llegó Marta se puso a atenderlo, o sea que Marta era una mujer que atendía bien a las visitas, en este caso a Jesús y Lázaro estaba sentado con Jesús a la mesa. Es normal que los varones estén con los varones, es normal que cuando tú vas a visitar a alguien, si eres varón, pues el varón de la casa va a estar sentado contigo en la mesa, como en este caso Lázaro y la esposa y las mujeres se van a poner a cocinar y atender a las visitas, eso es lo que sucedió aquí. Lo que pasa es que aquí María quería estar con Jesús y María pues como que no es que le gustaba el quehacer sino que prefería estar con Jesús, prefería estar con Jesús al lado de Jesús escuchando sus palabras y Marta lo que quería, ella se preocupaba tanto más por atender a Jesús y por atender a las visitas y Jesús y cuando ella viene y le dice a Jesús, Jesús no te da cuidado que María no me ayuda, dile que me ayude pero Jesús le dice Marta, Marta afanada y tu lo haces con tantos quehaceres pero solamente una cosa es necesaria y María ha tomado la mejor parte en otras palabras no le quites a ella de que esté aquí conmigo escuchando palabras escuchando mis palabras tú puedes estar haciendo lo que tú estás haciendo pero estás muy afanada estás muy turbada y no deberías de ser así si tan siquiera se acercara a escuchar que era lo que Jesucristo estaba hablando platicando como ya ven que las mujeres son buenas para escuchar mi esposa puede estar cocinando y sabe lo que yo estoy hablando allá con alguien tiene un oído aquí otro oído allá dice ¿con quién estás hablando? ¿qué te dijo? dile esto dile el otro entonces Marta puede hacer lo mismo porque eso tienen las mujeres pueden estar escuchando a alguien que está allá y pueden estar platicando acá con otra persona y están escuchando y hablando pues Marta debería haber hecho lo mismo pero no ella lo que quería era que María fuera a ayudarle y que no estuviera con Jesús pero Jesús le dice la mejor parte la ha tomado María y no le será quitada pero tú estás muy afanada muy turbada con tantos quehaceres con tantas cosas entonces que nos está enseñando esta esta escena de que hay que hay que tomar un tiempo para hablar con Jesús así como María está hablando con Jesús hay que tomar un tiempo de que cuando hay personas que no tienen tiempo ni de orar porque están muy afanadas con el trabajo con los quehaceres y se va el día y se va la noche y dice no tuve tiempo de orar y se van a dormir cansados y turbados y tristes porque no hablaron con Jesús hay que hay tiempo para todo pero tenemos que ser buenos administradores del tiempo y muchas de las veces hacemos todo lo que se nos viene a mente trabajo aquí trabajo aquí quehaceres y en lo último lo que pensamos es solamente irnos a dormir y ya no hablamos con Jesús ya no vamos a orar así es que aquí es una enseñanza para todos nosotros es cierto que tenemos que trabajar es cierto que tenemos que hacer quehaceres pero es lo más importante es lo que hizo María estar al lado del maestro a los pies del maestro escuchando sus palabras así es que eso es para nosotros aquí no hizo ningún milagro aquí no hizo nada pero nos dejó esta enseñanza María hizo lo mejor y nos enseña que también debemos hacer eso nosotros olvidémonos de las cosas que nunca se va a acabar el trabajo nunca se va a acabar el quehacer pero el tiempo que pasemos con Jesús es muy importante como aquí María nos enseña así es que aquí no hubo sanidades pero hubo una buena enseñanza para nosotros vamos ahora mismo capítulo 7 de ese mismo libro de Lucas del 36 al 50 en ese mismo libro de Lucas aquí Jesucristo fue a visitar a otra casa acuérdense que toda la enseñanza es donde Jesucristo visita a una casa porque esa es la enseñanza algunas casas que Jesús visitó aquí fue a visitar a un fariseo resulta que este fariseo le rogó a Jesús que lo fuera a visitar es raro que un fariseo le diga Jesús visítame pero a lo mejor quería ver cómo cómo se portaba Jesús en su casa no se sabe porque sabemos que los fariseos eran enemigos de la doctrina de Jesús pero por alguna razón este fariseo invitó a Jesús y dice que le rogó que fuera a su casa dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él al decir que rogó a Jesús quiere decir que le estoy diciendo insistiendo que viniera a su casa dice y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a rogar con lágrimas a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora bueno vamos a ir por pausas vemos aquí que este hombre robó a Jesús que fuera a su casa no sabemos cuál era el propósito pero lo que pasa es que cuando Jesús entró a su casa el hombre no lo atendió como debía de haberlo atendido y bueno nos vamos a dar cuenta más adelante lo que pasó porque él simplemente le dijo bienvenido a mi casa pasa y siéntate a la mesa y él pensó que él estaba haciendo mucho por Jesús solamente por invitarlo a cenar a su casa junto con él pero en eso entra esta mujer de la calle se da cuenta que Jesús está en casa de ese Simón que era fariseo y esta mujer pecadora vino detrás de Jesús y le y empieza a llorar empieza a llorar porque llegó arrepentida de todos sus pecados se sabe que venía arrepentida porque vino a llorar a los pies de Jesús Jesús no tuvo ni siquiera que reprenderla ni que decirle sabes que eras una pecadora arrepiéntete ella simplemente quiso venir arrepentida a llorar a los pies de Jesús y dice que estuvo llorando y sus lágrimas mojaban sus pies y como traía un perfume lo derramó en sus pies y dice que con sus cabellos lo secaba y así estuvo y el fariseo viendo dice si este fuera un profeta se daría cuenta que esta mujer es una pecadora y es donde llegamos aquí ahora dice el 39 el 40 dice aquí es Jesús hablando entonces respondiendo Jesús le dijo o sea que Simón solamente pensó pero como Jesús conoce los pensamientos sabía lo que estaba pensando entonces respondió Jesús respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro el 41 dice un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 dice y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más o sea que aquí le presenta dos acreedores dos deudores que a un hombre le debía uno 500 y otro dice y 50 verdad o 100 50 bueno resulta que dice un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 es mucha la diferencia uno 500 y otro 50 y entonces este este hombre que tipifica a Dios dice que le perdonó la deuda a los dos a los dos acreedores a los dos deudores entonces ya después le dice cuál de los dos crees que ama más el que debía 50 o el que debía 500 le contesta el el fariseo en el versículo que sigue dice respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él dijo rectamente has juzgado en otras palabras rectamente has contestado el otro versículo dice y vuelto a la mujer José Jesucristo vuelve su rostro a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos porque sabemos que en aquella cultura cuando andaba Jesús andaban caminando en pura tierra y sabemos que los pies se ensuciaban traían sandalias no traían zapatos ni tenis como los que traemos nosotros que no se ensucian traían sandalias de modo que el pie andaba casi desnudo solamente tenía la planta protegida donde pisaban y sabemos que los pies se empolvan se ensucian de andar caminando y era natural que cuando invitaban a alguien a una casa era necesario que le lavaran los pies porque imagínate que si pisa lo que hacen los camellos o los animales pues va a llegar sucio a la mesa era natural que se tenía que lavar los pies me imagino que se quitaban los zapatos y le lavaban los pies para acercarse a la mesa para que no oliera feo los pies sucios ya sea con excremento o con simplemente tierra entonces era natural y era la tradición o sea más que nada la cultura de lavarle los pies antes de ir a la mesa porque era una higiene también pero entonces este Simón solamente se preocupó por invitar a Jesús y decirle vente a la mesa y siéntate sin ver que Jesús a lo mejor tenía los pies sucios que era necesario hacerle lo que siempre se les hacía las visitas pero él se preocupaba solamente para ver a Jesús saber que hacía vemos aquí que Simón el fariseo no mito a Jesús para tratarlo bien para como cuando fue a visitar a María a Marta y a Lázaro no simplemente como cualquier persona que llega a tu casa para ver como para juzgarlo más que nada pero como Jesús conoce las las intenciones Jesús sabía que allí una mujer iba a dar un ejemplo de quien verdaderamente ama quien verdaderamente como verdaderamente se debe de amar y Jesús le dio una lección al fariseo entonces sigue diciendo vamos hasta el 50 el 45 dice dice no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies porque también era costumbre los judíos yo creo que hoy en día todavía es costumbre de que cuando se recibe una visita se besan en el cachete en la mejilla se dan un beso en la mejilla todavía hoy en día tienen esa cultura esa costumbre entonces como les digo el fariseo solamente invitó a Jesús y le dijo ve y siéntate a la mesa no le lavó los pies cuando llegó que era algo natural no le dio un beso en la mejilla como de bienvenida entonces dice esta mujer no ha dejado de besarme de que llegó me lavó los pies con sus lágrimas me los le echó perfume con sus cabellos los ha secado dice y esta vez se me besa los pies y tú ni siquiera un beso me diste en la mejilla le está dando una lección al fariseo dice el otro versículo dice no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies dice el 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama aquí en realidad le estaba dando una buena lección dice el otro versículo el 48 dice y a ella le dijo tus pecados te son perdonados el 49 y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre si quien es este que también perdona pecados ahora que los demás también empezaron a juzgar a Jesús pero el dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz aquí no le dijo ve y no peques más porque sabía que ella estaba arrepentida porque ella misma vino arrepentida llorando con sus lágrimas una forma de que o más bien una ilustración o como se dice de que una persona se arrepiente de sus pecados es que llora profundamente porque ha ofendido a Dios por sus pecados cuando se arrepiente normalmente llora de arrepentimiento esto es lo que hizo esta mujer lloró de arrepentimiento con lágrimas lavó los pies de Jesús y con sus caballos los secó porque estaba bien arrepentida de sus pecados y Jesús le dice vete en paz eres salva ya no tuvo que decirle vete y no peques más porque automáticamente sabía Jesús que ella estaba arrepentida y dijo vete él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz y yo le aseguro que ella se fue en paz perdonada y salvada de de los pecados que había cometido en su y en cambio el fariseo la estaba juzgando dice esta es una pecadora si él si fuera profeta Jesús se iba a dar cuenta que ella es una pecadora y ya estaba arrepentida ya no era una pecadora ya estaba arrepentida llorando a los pies de Jesús a veces somos buenos para juzgar pero Jesús conoce los corazones muchas de las veces creemos que las personas no son salvas simplemente porque llegan a la iglesia pero a lo mejor ya se han arrepentido de sus pecados y cuando vienen aquí los encuentran aquí se dan cuenta y dicen mira este es aquel que andaba allá en el borracho esta era aquella mujer prostituta que andaba allá en las cantinas allá de prostituta mira aquí está pero a lo mejor ya se arrepintió a lo mejor ya ya lloró ante los pies de Jesús ya no es ya no es la pecadora ya no es el pecador ya están arrepentidos porque solamente Jesús conoce los corazones y el fariseo juzgó y Jesús dijo mira esta ama mucho porque mucho se le perdonó por eso la enseñanza aquí es del que más se le perdona más amor muestra cuando una persona ha vivido una vida bien mal bien pecadora en este mundo y se arrepiente todo el corazón va a mostrar más amor que una persona que dice yo todo el tiempo he estado aquí en la iglesia he sido salvo desde que me convertí y he sido un santo siempre y muchas de las veces ni es cierto hermano pero los que se han arrepentido verdaderamente muestran más amor por eso cuando 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 le sirven al Señor se sabe quien verdaderamente se ha arrepentido porque tienen ganas de servir porque dicen yo que podemos hacer yo en realidad estoy tan agradecido que no se ni como pagar lo que Dios ha hecho con mi vida lo que ha hecho en mi vida y lo primero que quieren hacer es servir que hay que hacer porque en realidad no tengo con que pagar pero tan siquiera lo que pueda hacer lo voy a hacer con gozo porque he sido salvo he sido salvo pero bueno voy a hacer otra enseñanza bueno ya nos queda poco tiempo y tengo algunas citas más vamos ahora a Juan capítulo 12 versículo del 1 al 8 y luego vamos a ir a Lucas y ahí vamos a terminar aquí en Juan capítulo 12 aquí también es otra visita que Jesucristo hizo a Marta a María y a Lázaro pero aquí fue algo diferente del 1 al 8 vamos a leer Juan capítulo 12 del 1 al 8 dice seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él vemos aquí que esta escena casa es igual a la otra lo que pasa es que en la otra escena Marta estaba afanada y turbada por todo lo que estaba haciendo María solamente quiso estar a los pies de Jesús escuchando sus mensajes y Lázaro solamente se menciona que estaba allí con ellos aquí en esta escena esta es otra escena aquí Jesús viene y le van a hacer una cena a Jesús dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume vemos aquí que esta escena es casi igual a la otra pero en la otra estaba en casa de Simón el fariseo y era una mujer pecadora que vino a los pies de Jesús y aquí María hizo casi lo mismo que la otra mujer pero esta es otra escena y esta es otra ocasión porque aquí fue en la casa de Marta y de María y de Lázaro entonces no hay que confundir lo que está en Lucas con lo que está en Juan porque son dos escenas diferentes si usted se da cuenta aquí dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume aquí no dice que estuvo llorando a sus pies derramando lágrimas simplemente dice que con sus pies los enjugó dice el otro versículo el 4 dice y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar el 5 porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres sigue diciendo pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en la bolsa en ella o sea que era el tesorero y de ahí robaba dice el otro versículo el 7 entonces Jesús dijo déjala para el día de mi para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis aquí vemos que la lección es en esta escena están los tres Lázaro está a la mesa con los discípulos ya que le van a hacer una cena y aquí Marta no viene a reclamarle a Jesús de que le ayude de que le diga María que le ayude sino que aquí Marta parece que aprendió la lección aquí Marta se pone a atender a Jesús una mujer muy casi que hacerosa y se pone a atender a Jesús y a los que iban con él pero María tenía ese frasquito guardado de perfume y aprovechó para limpiar los pies de Jesús y con sus cabellos secarlo es muy diferente la escena entonces aquí vemos que Judas cuando vio que este perfume fue derramado dijo Judas que el tesorero bueno porque mejor este perfume no se vendió y eso por 300 denarios él sabía cuánto costaba el perfume dice por 300 denarios le hubiéramos dado comida a los pobres y en cambio se desperdió este perfume en los pies de Jesús y Jesús dijo déjala porque para el día de mi sepultura ha guardado esto dice pero los pobres siempre los vas a tener con ustedes pero a mí no van a tener siempre porque sabía Jesús que iba a pagar el precio iba a morir y iba a ascender al padre dice y siempre van a tener pobres entre ustedes pero a mí no siempre me van a tener a su lado y es cierto hermanos siempre va a haber pobres que podamos ayudar pero Jesús no siempre lo tuvieron ellos con ellos sino que hubo después lo crucificaron y hasta ahora a la diesta del padre pero claro vive en nosotros también de modo que lo que hagamos nosotros es para Jesús también pero él dice que físicamente no lo iban a tener a él pero los pobres siempre los iban a tener en otras palabras le dijo lo que ella hizo está bien porque lo hizo ungió mis pies para el día de mi sepultura y era algo simbólico lo que ella hizo allí por último vamos a Lucas capítulo 24 del 27 al 35 y aquí vamos a ver cuando ya Jesucristo resucitó y sabemos que estuvo apareciendo a diferentes personas a diferentes discípulos a Pedro a las mujeres que fueron a verlo a la tumba ya no estaba allí ya había resucitado y estaban con la noticia pues que ya no estaba en la tumba sino que había resucitado y muchos no lo creían y aquí en esta ocasión pues van dos hombres a un lugar de un lugar que se llama Emaús van de camino de Jerusalén a Emaús y en el camino se encuentran un hombre que era Jesús pero no sabían que era Jesús vamos a y yo solamente como la historia larga solamente me fui más adelante pero después vamos a leer lo que yo escribí aquí los versículos y después voy a narrar lo que sucedió Lucas 24 del 27 al 35 dice y fueron algunos de los espero que estén en el versículo correcto del 24 perdón del 27 al 35 dice y comenzando desde Moisés aquí es Jesucristo hablándoles a los que iban con él a los que él se le unió dice y hablándoles de Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía dice llegaron a la aldea donde iban a él donde iban dice y él hizo como que iba más lejos más ellos lo obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entonces dice entró pues a quedarse con ellos o sea que ellos llegaron a su destino llegaron a la ciudad que se llamaba Emmaús cuando ya Jesucristo en el camino les estaba diciendo lo que los profetas habían profetizado de que Jesucristo de que el Cristo tenía que morir y resucitar y ya los había reprendido porque si ustedes no creen si eso ya estaba escrito en las escrituras que se tenía que cumplir la escritura dice porque no sabían que era Jesús con el que ellos iban hablando entonces aquí les empieza a decir que desde Moisés desde los profetas ya se había dicho que lo que acababa de suceder iba a suceder dice el 31 entonces les fueron abiertos los ojos y les recono pero donde me quedé 31 ok entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se le desapareció de su vista pero no leía donde dice que que partió el pan verdad ok el 30 dice aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista o sea que cuando él está contando de que las escrituras se tienen que cumplir que no tenían que sorprenderse porque el cristo había resucitado cuando se dieron cuenta que era jesús el que iba con ellos cuando partió el pan y le dio gracias a dios porque él era el único que hizo eso acuérdense que en la cena partió el pan y lo dio a sus discípulos dijo toma beber de la copa y este es mi cuerpo esta es la sangre que va a ser derramada y reconocieron que era jesucristo porque así fue como en la última cena lo que sucedió fue lo mismo que hizo aquí le dio gracias a dios por el pan por la comida por los alimentos y ahí lo conocieron que era él y dice que desapareció de su vista en otras palabras como ya jesucristo estaba en un cuerpo glorificado desapareció de ahí y ya no lo pudieron ver cuando se dieron cuenta que era jesús y que estuvo con ellos y que no no saben que era él entonces dice que en el versículo 32 dice y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a jerusalén y hallaron a los que a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan cuando jesucristo se desaparece de su vista estando ellos sentados comiendo el pan cuando le dio gracias a dios por el pan acababan de llegar a ese lugar de maús de jerusalén a maús yo estoy viviendo son como como once kilómetros son casi siete millas entonces ya el sol estaba ya había bajado el sol ya iba a oscurecer y le dijeron a jesús quédate un poco más quédate aquí con nosotros porque ya como quiera se va a hacer noche y se quedó les hizo caso y cuando partió el pan cuando se sentaron a la mesa y partió el pan lo reconocieron entonces cuando de gozo de gozo de que era jesús volvieron a jerusalén ya que habían llegado a lo mejor cansados porque acuérdense que caminar casi siete millas es de cansarse y se les y dijeron vamos a decirle a los a los otros discípulos a los a los que están allá a los once que estaban reunidos allá donde en jerusalén vamos a decirle que lo vimos y a esa misma hora se regresan siendo de noche y no les importó ni el cansancio ni la distancia ese era el gozo que tenían por ver a jesús y por dar la noticia lo vimos estuvimos con él él nos habló y está vivo y lo reconocimos cuando partió el pan de gozo no se les hizo lejos regresarse para atrás hasta jerusalén de gozo para darle la noticia de lo que había sucedido cuando tú tienes el gozo y la paz de dios no se te hace lejos nada hermano no se te hace tarde tú lo que quieres que todo mundo sepa lo que tú ya sabes jesucristo ha resucitado y fue a darle la noticia a los demás y a los demás estaban bien contentos porque también se les había parecido a simón a pedro y a otros más entonces era una noticia que se regó en esa región y después todavía a jesucristo se les volvió a aparecer pero aquí vemos que aquí se les unió a estos dos que iban a ese lugar que se llama Emmaús y ahí en la casa ahí sucedió de que lo reconocieron que él era el Cristo resucitado así es que estas enseñanzas son para uno ver que cuando jesucristo visitaba no era para perder el tiempo cuando jesucristo iba a un lugar a una casa recibía la atención que se le daba o a lo mejor él sanaba o él salvaba personas como sucedió con saqueo lo salvó en esa cena que fue a visitarlo al fariseo le dio una lección que él solamente juzgaba por lo que miraba jesús le dijo esta mujer se le perdonaron todos sus pecados y tú no hiciste lo que ella hizo porque tú no me atendiste pero esta mujer me atendió y hizo lo que tú no hiciste por eso todos sus pecados son perdonados en cada una de las escenas que vimos de las casas que visitó jesucristo o hizo una sanidad o un milagro o nos dio una lección a todos algo hizo jesús y eso está en las escrituras para beneficio de nosotros así es que esa ha sido la lección esa ha sido la enseñanza el día de hoy y voy a tratar de los miércoles estar hablando de jesús en las enseñanzas enfocarme más en la vida de jesús en lo que hacía y ahí como dios me dirija pero siento que son que es necesario hablar de jesús hermana y como ahora ya viene la semana santa pues vamos a hablar de jesús que resucitó murió y resucitó en ese día así es que vamos a ponernos de pie y le damos gracias a dios por su palabra por el mensaje pasen al altar los músicos vamos a a despedirnos y irnos a nuestros hogares a descansar con la paz de dios ya comidos de la palabra de dios que señor nos ha hablado con su espíritu santo nos ha guiado a toda verdad y yo creo que todos entendimos el mensaje amén cuando jesús te visite atiéndelo bien porque algo va a ser en tu vida cuando estés en tu casa y te vayas a orar acuérdate que está jesús allí escuchando tu oración no vamos a perder el tiempo cuando vamos a orar con jesús cuando vamos a hablar con él es porque él nos va a enseñar algo o él va a hacer un milagro algo va a hacer jesús cuando nosotros vayamos a postrarnos a sus pies en oración amén adoremos a dios con este canto cierre sus ojos y dele gracias a dios y en breve nos despedimos gracias señor yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y por todo lo que has hecho dale gracias iglesia yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y por todo lo que has hecho por todo lo que has hecho y por todo lo que has hecho y por todo lo que has hecho y por todo lo que harás yo me rindo yo me rindo yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero ser de él y por todo lo que has hecho y por todo lo que has hecho yo me rindo yo me rindo a él yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo todo a Cristo yo me rindo a él yo me rindo a él yo me rindo a él queremos Señor caminar contigo ser fieles Señor hasta que tú vengas Señor caminar en santidad Señor caminar con integridad Padre Santo para así ser levantados como tu palabra dice el que sea limpio límpiese más el que sea puro purifíquese más el que sea justo siga practicando la justicia Señor eso es lo que queremos hacer en este caminar Señor para que cuando tú vengas Señor estemos preparados Señor como una novia Señor ataviada a la cual Señor tú Señor un día vas a levantar a tu iglesia Padre a tu pueblo gracias te damos Señor ayúdanos Señor con tu Espíritu Santo para así estar preparados en tu venida te lo pedimos en el nombre de Jesús ahora te pido que nos lleves a nuestros hogares guárdanos protégenos de todo accidente de todo peligro y que tú nos des descanso en la noche en este mientras dormimos en el sueño Señor que tú nos des descanso a nuestro cuerpo y hacia el día de mañana levantarnos fortalecidos para un día más Señor en el cual podamos dar testimonio de que somos tus hijos Padre allá afuera te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien Señor Amén Dios les bendiga estamos despedidos nos vemos aquí el viernes acuérdense llegue temprano para así aprovechar toda la bendición que Dios tiene para nosotros ese día a las siete y media el viernes Dios les bendiga